A un año del deceso de Juan Gabriel, Guaymenses lo recuerdan con cariño y cantan sus canciones, pero aún nadie lleva flores o detalles a la puerta de su casa en San Carlos, tampoco hay planes para un homenaje por su primer aniversario luctuoso, así es como lo recuerdan. Repita un año, ¿cómo que todavía no lo asimila? No, pues sí, para mí es imposible, porque los compositores buenos como él, yo quisiera que estuvieran vivos todavía, como él, ¿verdad? Ay, para mí era Juan Gabriel. ¿Y las canciones favoritas de él? Pues Amor Eterno, todas, a mí me gustan todas las de él, no tengo ni una, Amor Eterno nomás, pero todas me gustan. Me gustan como para que las canten muy bien ustedes. Ay, no, no me sé ni una, no se crean. Yo las sigo ahí, pero no me sé ni una, pues no tengo... Ya con la canción y la letra ya se lleva. Ya me la llevo, todas. Pues no era muy fan de él, pero para todos los mexicanos era como algo nacional, pues, a través de sus canciones, por tu mamá, tu familia y todos los recordamos. Si a algún mexicano le preguntas de Juan Gabriel, cualquier mexicano te va a decir una canción de él, algo de él. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo te dejo un lugar. Vamos al NOA, 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 vamos a bailar. Ah, no, sí, cantaba muy bonito, cantaba muy bonito de él. Muy bien. E inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Ya es lo que más me sé. Y cuando él llegó a venir a Guaymas, pues yo iba a verlo. ¿Y lo buscaba a su casa? Ah, no, 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 yo no soy de esas, a mí me gustaba a él, yo iba a verlo al Palenque cuando él venía. En las presentaciones. En las presentaciones, los tres días que venían, los tres días que estaba ahí. Pero nunca me arreglé, nunca me arreglé, ni nada, nada. Pues en mi infancia, pues, con esas, uno de esas canciones, crece uno con ellas, ¿no? Crecí con ellas, este, pues toda mi vida escuchándolo. Y aunque no soy fan, pues, sí me gusta, pues. Sí te sabes, sus canciones, sí te las sé. Claro. A ver, canta, canta un pedacito de uno que te recuerda. No, la verdad, la verdad, ahorita de momento, ah, pues eso, ¿no? A ver, ¿cántalo? No soy bueno para cantar, la verdad. ¿Nadie te está viendo? No, pues me van a ver de cualquier manera. ¿Y usted, Miguel? ¿Sí? ¿Se sabe alguna? Sí, la de qué necesidad es, a mí me encanta. No, tampoco no soy muy bueno para cantar mucho mejor. ¿Dijeron que cantaban muy bien por acá? No, no, esa es, me encanta esa. ¿Qué es lo que recuerdas de Juan Gabriel? Es su forma de ser, su cari... ¿Cómo se dice eso? Su carisma, eso. La verdad que sí, a mí sí me gustaba mucho. Usted sí, 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 se sabe alguna y la canta, ¿verdad? No, no canto yo. No canta ni la regadera. No. A ver, pues no canto, pero... Íchale. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con un poco de amor. Algo así, ¿verdad? Sí. ¿Crees que deberían hacerle algún homenaje? Pues, pues sí, la gente que puede y que quiere hacérselo. Somos muy escépticos aquí en Guaymán, ¿verdad? Somos, nos gustan los artistas, pero no somos muy fanáticos, digo yo. Como hay en México, en otros lados, pues ya ve usted cómo son. Aquí en Guaymán no. Pues la verdad es que somos medio apácticos nosotros, somos medio apácticos, mucha gente, fíjate. Y más lo que, pues lo que deben de hacer, porque son las autoridades, ¿no? Son los que deben de ver ese tipo de cosas, pues. Pues uno que, pues uno fue un, fue un hombre tan, pues que nos llenó, a muchos nos enamoró, ¿no? A muchos nos enamoró con sus canciones. Sí, pues su música, ¿no? Principalmente que nos deja, este, siempre nos dejó un buen mensaje, siempre, este, siempre su música fue como que nuestro paño de lágrimas, ¿no? En algún momento de nuestra vida, o nuestra ilusión. Eso. Pues un homenaje, porque fue una gran, un gran artista, merecía, ¿no? Un homenaje en su aniversario de muerte, luctuoso, pero no le hicieron nada. Digo yo, hasta ahorita yo no he sabido nada. Nos encontramos en San Carlos, Nuevo Guaymas, justo frente a la puerta principal del domicilio donde Alberto Aguilera Balavés, mejor conocido como Juan Gabriel, acudía a tomarse unos días de descanso. Se cumple un año de su deceso y como podemos observar, sus fans, por lo menos no en esta ubicación, no han acudido a colocar arreglos florales, algún recuerdo, algún detalle que haga saber que lo recuerdan a un año de su partida. Hace un año, en estas mismas instalaciones, en este mismo lugar, se encontraba lleno de arreglos florales, de mensajes, fotografías y pésame a la familia de parte de los fans. De parte de sus seguidores, de quienes cantaban sus canciones, de quienes disfrutaban de su música y de quienes se identificaban con la letra de sus melodías. Acá, podemos observar, es donde hace un año se instalaba un templete organizado por una radio local para un homenaje no oficial al Digo de Juárez. Entonces, en este lugar se llenaba de gente conforme llegaba la noche de ese fin de semana para despedirlo, por así decirlo, para recordarlo, homenajearlo. Y es aquí donde se llevó a cabo ese festival que también Proyecto Puente estuvo presente y llevó para ustedes una cobertura amplia y oportuna. Y este mismo lugar se encuentra hoy, a un año de su partida, como podemos observar, vacío. Este es un patio, un terreno que se encuentra como habilitado como estacionamiento. Se encuentra justo frente a la vivienda donde Juan Gabriel venía a descansar. Él mismo daba instrucciones a sus trabajadores para que se mantuviera limpio, para que se mantuviera presentable y que la gente se pudiera estacionar cómodamente, que la gente que viniera a visitar este lugar pudiera caminar cómodamente. Y como pueden observar, ya un año de su partida se encuentra prácticamente en condiciones de abandono. La maleza, la basura, los escombros, hacen de este lugar uno muy distinto al que mantuvo Juan Gabriel Limpio a petición propia, aunque no se trataba de su propiedad, así lo quería ver.